Me hace la carrera mía esta y se siente algo bien agradable, que viene a jugar. Es un torneo donde hay un pelotero de muchos niveles, muchas figuras. Y la otra canción fue muy bien. Fue un reto, un reto complicado, ¿sabes? Porque el guardia tiene victoria en el gol, en el cuchillo, en el cuchillo. Entonces viene a hacer victoria también. Entonces lo comunicaban aquí como lo quiso para lanzarle. Entonces yo soy un reto para que sea lo que yo quiera. Creo que sí, yo tuve un buen descanso, pero también he trabajado todos los días también. Trabajé a trabajar y siempre estaba haciendo mi rey, haciendo mi rey. La experiencia de la Lía de la Palacia creo que es algo bien bonito. Lo voy para el diferente. Lo voy a muchos de los pequeños. Es algo bien agradable poder para allá. Gracias a los personales que se han apoyado a los tipos de la cuareta. Y a mí que me hacen dando apoyo, que estamos bien, que vamos a continuar este año.